La dirección del Hospital Padilla informa que el paciente Héctor Omar Hoffman persiste estable a nivel cardiorespiratorio. Desde el punto de vista neurológico, se efectuó en el día de ayer resonancia magnética de cerebro, donde se confirmó la presencia de lesiones contusivas ya identificadas en estudios previos. Continúa en asistencia respiratoria mecánica sin sedación. La dirección persiste en estado crítico de gravedad moderada. Se informó el estado de situación actual del paciente a sus familiares directos. El próximo parte médico será emitido en función de la evolución del paciente la próxima semana. ¿Qué significa que esté sin sedación? Lesiones que se producen por golpes, por contusiones. Durante todos estos días se habló de leves mejorías. Si usted tiene que destacar alguna de esas mejorías, o sea, los puntos más importantes de esas mejorías, ¿con cuál se podría quedar o cuál sería el más importante? La apertura de los ojos. ¿La reacción pupilar? La reacción pupilar desde hace rato, que es buena, tiene muy buena respuesta al estímulo. Gracias. Gracias.